No, solo esto, eso no. Ahora vamos a comprar el amigo adentro. Asonzo. Vamos a hablar tarde. El amigo comprando adentro. La amiga sosteniendo la moto, recostadita haciendo la moto y yo con el teléfono, la amiga va. Bueno, pasé, le pité, no me respondió nada. Hasta a lo mejor le hicieron así. ¿Ah? Hasta a lo mejor le hicieron así como que no lo conozco. Como que dije, no me conoce va. No, no va a conocer el teléfono y rozado yo. Me vino y con eso, y le mandó un mensaje al amigo va. Y mira amigo le dije, vos estabas allá en tal parte. No, no, en mi casa he estado durmiendo. Mira amigo, ahí estabas le dije yo va. Y me lo agarre de la misma manera. Cien del aire si no estabas ahí. No les apuesto. Pero usted no se preocupe. Usted no se preocupe que ya sabe que la Camila es buena para pagar la apuesta que si va. Ay divina. Entonces ya apostó la Heidi, la Casey, Ana Paterna, la Heidi, Paige y yo. También la Casey. De que si no estaba con vos el domingo en la noche allá, nosotros la vamos a pagar siéndolo a cada una y si no ella nos va a pagar siéndolo a cada una a nosotros. Así como estamos esperando su confirmación porque ella dice que ella no era. No, ella jura y pues jura que no. Ya se puso a perder. Ay tata. ¿Cuánto va a perder? Le dice. No, porque yo no para. Totalmente. No, pero es que ese día fue así de. No, es que no importa. Solo que si era ella o no era ella, era todo. No, no. No, no. ¿Por qué? No pasa nada. Hija, aquí lo que importa es que vos dijiste que no era vos. Vos dijiste que no ha salido el domingo. Es todo. Dejándome de. Pero como yo no he aportado pinto con nadie. Y dejándome de chambrosa. Que le pones jugo de cherry. Solo le vamos a ponernos más la canela y el azúcar moreno. Canela y el azúcar moreno. Pero jugo no trajimos. Ah vaya. Pero no va a quedar muy... Es que está bien pasada. Ese día yo lo... No, es que no importa. ¿Qué fueron a hacer? Solo queriamos lo haciéndolo de fácil pues. En otras palabras. Solo que dijera que estaba ahí. Y de ahí por lo demás pueden tener una, dos, tres excusas. No me importa la verdad. Casi estaba... Estabas mal. Ella estaba mal, pobrecita te llamó. Estaba mal. Estaba mal. Estaba mal. Pidieron haber pasado ahí a Ibiza como llame. A Ibiza. A Ibiza. A los cuatro hermanos. A los cuatro hermanos. Ya no voy yo. Ay si, si. Si, pero si era ella va. Va. 100 dolaritos. Vamos a Ibiza. Y no ande haciendo como que aquí todo hay que decir que sí. Porque no, hija no se trata de eso cuando es. Lo que pasa, que es que tiene pues. Y que tiene, yo que estoy diciendo pues. Porque no dijiste eso al principio. Si, y que tiene. No va. Que no lo han negado o nada que ver. Espera que el cama llegue al culo. ¿Cómo cambiaba? Pues si, pero. Pobre P. Que da como chambroso. No. Se dice entonces. No. Se dice eso. Porque usted lo trata así. Para yo. No. A Pep. Y todavía la vieña iba la vieja. Pero. A la Emari, a la Emari. A la Emari. A la Emari. No. No el vengas a tratar. Pues si. Ajá. Lo mismo. Es pecado. Es pecado. A la ventana no agarra así. ¿Yabos? Muchos de aquí dejaron de pasar? No. Es pecado. Es pecado. y es carne le falta sal también la orilla está muy quemada muy quemada pero muy bien a mi me gusta porque está acusando de tóxica la salida que me invitamos a la norma mañana yo ya sé con quién vas a ir no pero la mejor entonces que compre la tela la si mejor ella va a comprar todo y todo mejor mil veces mejor si con ella llévele el dinero 100 dólares amiguis entonces se los vamos mañana es que mirando bien hay que el doctor me voy por pocos ya comalo de usted ay no que mañana se rechaza mira vejo el boleto de boca que va a contar los planes como va a ser los planes de la Heidi y Ova hasta ahora primero Dios que mañana Dios lo de otro nuevo día es como se llama es primera vez que voy a salir con la Heidi así a sola que no me van a invitar a mí no ah 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 camila Ay, a burlar la que va a dar a nadie. ¡Burlar la que va a dar a nadie! ¡Burlar la que va a dar a nadie! Bueno, ahí vas a ver vos. ¡Ay, gran chorro! ¡Temeaste! ¡Temeaste! ¿Y a dónde vas a ir mañana? Usted no sabe la cataleña. ¿Y no dormida estaba, pues? ¿Cómo estás haciendo los planes? Sí, yo estaba dormida. Sí, es cierto. ¿Y la vas a invitar, pues? Bueno, Heidi. Bueno, si no quiere que vaya, Pei, no voy. No, es que ella... Si usted, Pei, no quiere que yo vaya. Es que ella es la que la tiene que invitar, porque ella fue la de la idea. Es que, mire, la Heidi está haciendo mal, en plan, Pei no le hicieron los camarones, po, los camarones a mi abuela. ¿Por qué no hacemos una cosa? Pei, esto no es para hacer mal. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Pedimos dos días mejor de descanso? A ver... No, hombre, Heidi. Si usted hizo... Bueno, que usted no cumple los planes. ¿Por qué no le tiras, Camila? Mire, la mañana vamos a ir al doctor, después vamos a venir donde su abuelita y su abuelo Checho. Y de ahí vamos a irnos para la playa. Ay, qué bonito. Me gusta la playa, más de noche. ¿Esta tarde no vamos a ir para la playa? Sí. A mí me gusta la playa. Ir de noche a ver las estrellas. ¿Ah? ¿Qué vamos a llevar a la playa? ¿Sabes cuál es nuestra cita con la Heidi en la tarde? A mí me gusta la playa. Ver las estrellas. Se siente una gran paz. Es la primera que se duerme. No. No. ¿Vas a que nada en las estrellas? No, yo le dije porque... Una vez he ido de noche a la playa. Camila. ¿Qué, mi amor? Yo nunca había hecho eso. De verdad, pues mi amor. Y primera vez. Sí. Y ensalada rusa se llama. Quiero ver. Mire, primero. Sí. Está rico. Está rico. Está rico. Está rico. Y esos son los chicharrones. ¿Me puedes regalar uno? ¿Me puedes regalar uno? ¿Puedo regalar? Por favor. Sí, claro. Esto está bien tronadito. Quiero ver, Julio. Mire, Dani. ¿De qué es un netunco? Puede cocinar, Julio. Sí. Buen. Buen. Esta está buena la ensalada. Puede la negra. Yo espérame. Solo lo voy a hacer. ¿Premieras que hacías esto? Sí. Nunca la vi. Y mi mami me dice. Te voy a mandar la receta. Me dice mi mami, pero nada. ¿Y va que? Espérame. Si o no se siente bien cuando... Cuando uno le dice... Pero fíjate, te voy a contar un chiste. Yo estaba bien afligida. ¿Por qué? Porque la papa la dejé muy... ¿Por qué? Muy cocida. Muy cocida. Ya. Pero estaba afligida que no se me va a fregar. Está buena. No. Puede, vea. Casi. Mmm. Está rica. Gladys, mira cómo quedó la ensalada. Está buena. Me gusta. Le quedó bien rica. Uh-huh. Ya le puede casar a esta bicha. A ver. A hacerle, pues. Mmmmm. Ah, la de paja. Mmmmm. No le gustó. No, está buena. Está rica. Está rica. Está rica. Está rica. ¿Está rica? ¿Está rica? ¿De 1 al 10? ¿Cuánto no le da? Del 10. ¿Le lleva aquí a paja? ¿Va que sí? Sí, ya estuvo, ya. Ya. Ya no le revuelva. Todo quedó. Uh-huh. Porque le eché un poquito de sal. Ah. Está rica. ¿Cama va, eh? Mira qué rica le quedó, cama. ¿A esa salada? Sí. Es que está bicha así, sabe, cocinar por algo que le fue bien el acompañamiento. Hasta aquí le llega el salcamo. Porque dicen que el amor, el amor se gana a través del estómago. Pero fue el curso que le había dado. Está buena. Está rica. Ay, cama. Yo lo gano con aquí. Esperame, a la segunda prueba. Vamos a ver si. A la segunda, a la segunda prueba. Ya comió, pues, paterno. Está rica. Comida. Comida. Está buena. ¿Le falta un poco de sal? Sal. Sal simple. Sal muy simple. Esa es la parte de la remuneración. Ya le dije, pues, Camino. Sí. A la paterna le está buena huele. Así hace. Pero él por dentro sabe que está bueno. Esa es todo. Es bueno. Es bueno. ¿La columna la vara? Se ve bien, va. Este es el volado del chumpe. Ay. Está caliente, se acaba. No. No.